En el video de hoy jugaremos GTA V Online con mis amigos Lita, Pancracio, Dani y yo Nos enfrentaremos a un super mapa de demolición A los demás al fondo del mapa E incluso podremos explotar con explosivos repartidos por el mapa Y también hay un oyote en el centro Así que si te gustan mis videos los reto a llegar a 100 mil likes También suscríbete para llegar a los 10 millones el próximo año Y comentar la palabra ¡Explosivo! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Las bombas te matan, carnal! ¡Muérete tú, no! ¡No, no, no! ¡Me estoy volteando! Hay un oyote en el centro y si te caes, mueres, ¿vale? Y las bombas también te matan Pásale, linda, pásale ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Pásale tú, pásale, pásale, pásale! ¡Pásale! ¡Pásale palollito, no! ¡Papale palollito, no! ¡Pásale palollito! Máralo solchen, ¿eh? ¡Primero invito a overczejarre! ¡Ay, qué jajajaja! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! ¡Cállate! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí! 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 ¡Me acomodo! ¡No! ¡Adiós! ¿Por qué te salvas? ¿Quién te dio permiso? ¿Dónde estás? Ahí te voy. Ahora sí ya moliste. ¡Ya! ¡Jemma, ¿qué? ¡Toma a eso! ¡No se cae, hermano! ¡No se cae! ¡Al vacío! ¡Al vacío! ¡Ya! ¡Pero que estás pesada! ¡A ver! ¡Qué la duda! ¡Qué la duda! ¡Pero cállate, por favor! ¡Cállate! 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 ¡Dale, dale! ¡Su madre, dale! ¡Su madre, viacho! ¡Eso hago, hermano! ¡Tenías que seguir! ¡Tenías que seguir! ¡Ay, te voy! ¡Pero no le empujo nada! ¡A la bomba! ¡Empújalo! ¡No le empujo nada! ¡Ahí, ahí! ¡Pégate ahí! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Y si te vas para la izquierda? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tengo un problema! ¡Hablando claro! ¡Tengo un problema! ¡Nada de claxon! ¡Adiós, chavales! ¡Todo el claxon! ¡Adiós, linda! ¡No! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No procede! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola, Lid! ¡Es que casi se cae! ¡Yo jamás voy a caer! ¡Ahora sí, muérete! ¡No manches, hermano! ¡Por qué estamos tan pesados! ¡Ya muriste tú, ¿no? Bueno, yo me muero, pero si tú te mueres primero No, es que tienes que morirte tú primero Yo no... ¡Exacto, Lid! ¡No te dejes! ¡Exacto, exacto! ¡Ya muérete! ¡Adiós, tumba la tumba! ¡Le estoy dando con todo mi poder! ¡A huevo! ¡Pincharon mi pobre cuerpo! ¡A huevo! ¡No! ¡Hermano, ¿qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Trae algo, hermano! ¡Le metí un freno de mano! ¡Eh, Solín! ¡A ver! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡Para la basura! ¡Para el bote! ¡Para el hoyo! Es que voy a girar en el hoyito hasta que decías venir aquí El que choque aquí pierde Espero para empujarte a lo hoyo ¿Cómo? ¡Estoy esperándote! A ver, a ver, espérate Pero cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras puedes entrar, ¿eh? Al hoyo Cuando quieras puedes entrar al hoyo ¡Ay, con su madre! ¡Dios! ¡Pero es que ¿por qué no se cae, hermano? ¡Ya! 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 ¡Ya ha dicho! ¡Dios! ¡Hermano, no tiene sentido! ¡Eso, túmbalo! ¿Qué le pasa? ¡Guátalo! ¡Se volvió un chihuahua! ¡Se metió el diablo! Bueno, voy a seguir girando por aquí ¡Qué buen equipo que me dieron! ¡Ok, yo también voy a seguir girando por aquí! Cuando yo morí, luego luego ¡Y ya! ¡Ya, ahora sí! ¡Dios! ¡Hermano! ¡Con la bomba, con la bomba! ¡Ya! ¡Ay, déjame más! ¡Eso! ¡Nos queda 50! ¡Nos queda 50 segundos! ¡50 segundos! ¡Tienes que morir, Guita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No me la creo! ¡A huevo! ¡Se atoró en un...! ¡Dios mío, hermanos! ¡La salvó esta cosita! ¡30 segundos! ¡Dios mío, tontita, uno de los dos tiene que morir! ¡Muérate, pues! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma, me gira! ¡Vente! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Me llegó a morirme! ¡¿Quién sé?! ¡¿Quién sé?! ¡¿Quién sé?! ¡No! ¡Bueno! ¡Había un cono ahí! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Dani, mételes, Sorbo! ¡Mátalos! ¡Mata primero a Lita! ¡Mátalo, Lita! ¡Sí, lo quiero tomar, lo quiero tomar, lo quiero tomar la gracia! ¡Mata primero a Lita! ¡No, no, no! ¡Para gracia, para gracia! ¡Para gracia, ayuda! ¡Mata! ¡No, madre perra! ¡Mátalo, Chivo! ¡No, no, Chivo! ¡No, Chivo! ¡No, Chivo! ¡Mi tío se va a matar, hermano! ¡No! ¿Qué voy a matar? ¿Qué voy a matar, papi? ¡No, no! ¡Se va a matar! ¡Lo voy a matar! ¡No lo creo! ¡No creo que va a pasar eso! ¡A ver! ¡Ay! ¡Que casi me se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Lo estoy tupando, Dani! ¡Lo estoy tupando! ¡O él me está tupando! ¡No, que lo mata! ¡Tú no me estás tupando, Dani! ¡No le mientas! ¡No, no, no! ¡Soy tupando, la mata! ¡No puede ser posible! ¡Acelero! ¡Yo también! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sobrevivió! ¡A huevo! ¡Sí, por fin! ¡Ay, cabrón! ¡No, pancráspia! ¡No, no! ¡Me estoy llamando al olimpago! ¡Yo voy con ti! ¡Yo voy con ti! ¡Casi te matas! ¡A huevo, por fin! ¡Así es como se gana, rey! ¡Acelérale, Dani! ¡Tienes que matarlos! ¡Ok! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo, Mati! ¡Hasta el fondo contra el hito! ¡Hasta el fondo! ¡Manta! ¡Pafuera! ¡Si matamos a uno, no pueden hacer nada! ¡Adiós! ¡Ahí está, hermano! ¡Dani, dale! ¡Ahí viene Patracio! ¡Viene Patracio! ¡Pafuera! ¡Focus a uno! ¡Dani, focus! ¡Focus a uno en lo matamos! ¡Vamos contra Dani! ¡Vamos contra Dani! ¡No! ¡Así no funciona, Mati! ¡Así no funciona, Lee Chase! ¡Métele a Nitro, Dani! ¡Ay, cabrón, me estoy rapando! ¡Ebrón, te quiere tomar! ¡Ebrón, te quiere tomar! ¡Vale Nitro! ¡Agárra más Nitro! ¡Para allá, Patracio! ¡Para allá, Patracio! ¡Para allá, Patracio! ¡Sácate, Patracio! ¡No! ¡Me tiró Patracio, hermano! ¡Eso! ¡No, Patracio, Patracio! ¡Ale, llenas, qué raro! ¡Me volteo, me volteo, me volteo! ¡No! ¡Túpas, viejo desgraciado! ¡Túbalo, túbalo, 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 túbalo! ¡Ah, voy a pasar por aquí! ¡Esa es la lógica! ¡Tenemos que tumbarlo, si no cómo! ¡Hala, Patracio! ¡No tumbando! ¡Hijo de tu madre! ¡La bomba, la bomba! ¡Ale, cátete! ¡Ale, cátete! ¡Esto va pa' largo, Patracio! ¡No, no, no! ¡No creo, eh! ¡Yo digo que sí, yo digo que sí! ¡No, espérate, espérate, cárdele a la broma! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, se puede, sí, sí, pues! ¡Adiós, Patracio! ¡Adiós, Patracio! ¡Adiós, adiós! ¡Que se vaya bien! ¡Ay, amigo, pero tú me la canta! ¡Eso! ¡Inde se cae! ¡No más ganas! ¡Afruta, vamos atrás! ¡Cómo se salva! ¡Qué patracio! ¡Ven aquí! ¡Ay, no! ¡Toma distracciones! ¡Era broma! ¡Cóctel, boludo! ¡Distrájate! ¡Ah, pero ese me está disparando! ¡Así como le disparaste a él en la anterior ronda, eh! ¡Yo no le hice nada! ¡Mis chantas! ¡What the fuck ya está tronando bala! ¡Bala temprano! ¡Mis chantas! ¡Adiós, estás bélico, estás bélico! ¡Tú, papi! ¡Sacándolo la tir! ¡Oh, ya se murió! ¡Adiós, Patracio, que te vaya! ¡No puede ser! ¡Retrocede! ¡No! ¡No, mis llantas! ¡Sin llantas! ¡Sin llantas, pues! ¡Pela, muerte! ¡Pela, muerte, papi! ¡Ay! ¡Vamos, Pancra! ¡No! ¡Vete! ¡Sí! 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 ¡Vamos, Pancra! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No, Pancra! ¡Que te vaya bien, ahora sí! ¡No, Pancra! ¡No! 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 ¡No, Pancra! ¡No, Pancra! ¡No sé cuántas veces hemos ganado! ¡Somos los mejores, Pancra! ¡Porque, ¿porque me pegué? ¡Ay, solo una vez! ¡No, Pancra! ¡Ya ganamos como tres! ¡No, Pancra! ¡No, Pancra! ¡No, Pancra! ¡Dejé, Rami, Fri! ¡No, Pancra! ¡Déjame, hermano! ¡Déjame, hermano! ¡No, Pancra! ¡No, Pancra! ¡Eso es, hermano! ¡Vení a morir, hermano! ¡Vení a morir, hermano! ¡Vení a morir, hermano! ¡Vení a los juegos! ¿A dónde? ¿Tú qué quieres? ¡Eso! ¡Tú! ¡Me puedes salvar! ¡Uy! 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 ¿Qué fue eso? ¡Pancra! ¡Uy! 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 ¡Me disparó en la bomba! ¡Pancra! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Pancra! ¿Dónde va la vaca? ¡Eh! ¡Me está disparando! ¡No! ¡Jamás salió algo así! ¡Dani! ¡Princesa, ayúdame! ¡No! ¡Dejen a mi chip! ¡Dejen a mi culona! ¡Vamos, Pancidio! ¡Vamos! ¡Atrápenme si puedes! ¡A la madre! ¡A la que! ¡A la madre! ¡Atrápenme si puedes, maldito! ¡Qué gracioso! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No lo vi! ¡A dónde va la manta! ¡A dónde va la manta! ¡Ah, pues detrás de ti! ¡Hija de su madre no me suelta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡A la mano! ¡A la distracción! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Ya, es que me distraje viendo cómo moría Pancra! ¡Hermano, me lo quiero, me lo quiero, me lo quiero! ¡Es tu momento de brillar, Dani! ¡Es tu momento de morir, Dani! ¡Es tu momento de morir, Dani! ¡No, creo que no morías demasiado! ¡Es solita! ¡Cándale! ¡Cándale! ¡No, hermano! ¡Cándale! ¡Venga! ¡A huevo! ¡Es tu momento de brillar, hermano! Ok, Dani, confío en ti y saca las bengalas. ¡Distracción! Ok, hermano. ¡Dipare, espera, espera! ¡Yo no tengo bengalas solo! ¡Es la bengala en el coche! ¡Oh, my God! ¡Una bengala! ¡Bengalas! ¡Qué es esto! ¡Distracción! ¡Uy! ¡Yo no tengo bengalas! ¡Distracción! ¡No, hermano! ¡Topacracio acaba de iniciar esto! ¡Escérate, cartón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Linda! ¡Eso! 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 ¿Qué? ¡Machen! ¿Cómo pasa? No vuelvo a usar las bengalas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, Dani, por favor, no vuelvas a usar las bengalas. ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Es el imbécil! ¡Adiós! ¡No! ¡No me dejaste contra los dos, hermano! ¡No! ¡No me vendiste contra los dos! ¡Hermano! ¡Mire! ¡Me chingó lo boludo! ¡Adiós! 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 ¡Ganamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahora sí, chavales! ¡La venganza, Dani! ¡La venganza! ¡Bienvenidos a la nieve! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Vale! ¡Esta vez no podemos dejar que nos ganen, hermano! ¡Ay, no! ¡Me rehúso! ¡Me rehúso! ¡Es porque nos dejamos! ¡Claramente! ¡Claramente! ¡Adiós! ¡Ahora se resbala feo! ¡No! ¡No me gusta la Navidad! ¡Ah, no! ¡No se murió! ¡Oh! ¡Me morí! ¡Ok! ¡Dónde está el otro! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Mastelita! ¡Lo hicimos! ¡Se lo dedico! ¡Es que se resbaló un huevo! ¡Ah! ¡Así es como decirle a la padrino! ¡What the fuck! ¡Quítate, Dani! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahí está, para el otro lado! ¡Ahí vienen! ¿Quién es esa persona? ¡Luis Gaze! ¿Dónde está la Luis Chase? ¡Le querías acercar a la bomba, verdad? ¡No! ¡Tómala! ¡Alta! ¡Primero caído, hermano! ¡No! ¡Se resbaló! ¡Bien hecho! ¡Mi equipo por fin está trabajando! ¡No! ¡Alejense! ¡La navidad es el navideño! ¡Me está renunciando! ¡Dani empuja a mí, mátalo! ¡O lo que sea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No tiene dónde ir! ¡Para allá, Macracio! ¡No tiene dónde ir! ¡Bueno! ¡Déjame, Macracio! ¡Amigo, Pacracio tiene fútbol en el piso! ¡Vamos, Macracio! ¡Vamos, Macracio! ¡No bueno! ¡Vamos, Macracio! ¡Sí, Macracio! ¡Vamos! ¡Pancracio, un besito! ¡Eso, un besito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, Macracio! ¡WTF! ¡Estamos ganando muy bien, hermano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Hola, linda! ¿Cómo andamos? ¡Ay, Chase! ¡Uy! ¡No vas a comenzar y casi explotas! ¡Pancracio! ¿Quieres una bengala? ¡Da buena suerte! ¡Chuy! ¡Chuy, Chuy! ¡Basta! ¡Hola! ¡No, Chase! ¡Vengalas! ¡Vengalas! ¡Saltela mentir! ¡Saltela mentir! ¡Gracios! ¡Vengalas! ¡Estuvo bueno, ¿no? ¡No, Macracio! ¡Eso, eso! ¡Vengalas! ¡Vengalas! ¡Disparan en las llantas! ¡¿Cómo?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vengalas! 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 ¡No, tíralo! ¡Toma! ¡Venga, chiquitas! ¡Pancracio! ¡No! ¡¿Cómo que granadas?! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Granadas! ¡Vengalitas de la buena suerte! ¡No, no, no! ¡Granadas no se valen, Pancracio! ¡Aquí están! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Pancracio! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Hola, Pancracio! ¡Ey! ¡No, no viste granadas! ¡Uh! ¡Vamos, Silvio! ¡Te tiro! ¡Aven! ¡Granas de la buena suerte! ¡Tú! ¡Tú! ¡Oh! ¡Casi me matan, hermano! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Eso intento, Pancracio! ¡No resbalan, hermano! ¡Espérate! ¡No! ¡La bola! ¡Quiero atacar la bola! ¡Quiero atacar la bola, hermano! ¡Toma! ¡Vengalas de la buena suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ven! ¡Adiós, Pancracio! ¡Adiós, Pancracio! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Granadas no! ¡Granadas no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No me equivoqué! ¡Era pistola, verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Suele pasar! ¡Suele pasar! ¡Me están disparando! ¡Deneciado! ¡Hermano, súmalos! ¡Súmalos! ¡A ver quién aguanta más! ¡La nieve, hermano! ¡Ey! 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 ¡Dispara, Lely! ¡Se apuntó de caer en la bola! ¡Se nos tiene chasta! ¡Lelita! ¡Ay! ¡Hola! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí está! ¡Venga a empezar! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Dale! ¡No! ¡No le da! ¡No le da! ¡A dónde vas? ¡Ay, me atoré, mi llanta! ¡Ay, no, mi llanta! ¡No! ¡No! ¡Me poncho la llanta! ¡No! ¡Me poncho la llanta! ¡No puede girar! ¡Ahora sí! ¡Y mi nieve! ¡Ay! ¡Corre! ¡Quítate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué se fue la nieve? ¡Pan 2-1, Lynn! ¡Hay que ganar en esta! ¡Vamos, pancreas! ¡Órale! ¡Eso! ¡Pancreas! ¡Pancreas! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Linda lo hiciste! ¡No, chicos! ¡OH! ¡Ok! ¡A la toca a la林! ¡Juegos! ¡El linche! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Mantá! 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 ¡Eh, que me hiciste! ¡A la dupe! ¡La dupe! ¡La dupe! ¡La dupe! ¡Mantá! 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 ¡Lo hicimos, Annie! ¡No, hermano! Asombrosamente hicimos un empate Y sin querer Hermano, lo más complicado Toma No, amigo ¿Qué te pasa, reciba? Es que toca ganar, toca vengarse ¡Venga, hazle la suerte! ¡No, chibio, me están reduciendo el vijito! ¡Ay, niño! ¡Basta, basta, Lin Chase! Toma Los señoritos ¡En las llantas, en las llantas, en las llantas! ¿Quieres que te apuntan las llantas, Pancrasio? ¡Uy, Pancrasio! ¡Deja a mi team! ¡Pancrasio, Pancrasio! ¡Para atrás, de reversa, mami! ¡De reversa, no! ¡Te estoy viendo, Pancrasio! ¡Nada! ¡Maldita lacra, malita lacra! ¡Deja a mi equipo! ¡Amigo, levanta esto con una mitrallita! ¡Ay, ay, ay! ¿No escucha la mitrallita ahí como está quemando fusil? ¡El que es de Colombia, hermano! ¡Adiós, Pancrasio! ¡Está atacando la pistola! ¡Adiós, Pancrasio! ¡Con esas llantas no puedo que subas! ¡No! ¡No! ¡Solo queda Linda, hermano! ¡Hala, ma... ¡Uy! ¡No, Pancrasio! ¡Adiós, Linda, que está bien! ¡Me ha marchado! ¡No tiene llantas, Dani! ¡Es su final! ¡Es nuestro momento! ¡No, ché! 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 ¡No, ni madres, no! ¡Corre, Dani! ¡No, no, ché! ¡En la cabeza! ¡Uno, lleno! ¡Uno, lleno! ¡Uno, lleno! ¡Toma, Winda! ¡Vas tú, Dani! ¡Vas tú! ¡A la bomba! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dale, hermano! ¡Michel! ¡No puede ser posible! ¡Adiós, Anita! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Te revestas! ¡Te revestas! ¡Van a ser en la cabeza! ¡Eso! ¡Sobreguida, hermano! ¡Qué cabruna! ¡Eso, eso! ¡Adiós, eso! ¡Anten en coche! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso, tramposa! ¡Ganado! ¡Cómo se puede ganar! ¡Por desgraciada! ¡Ah, ahora sí! ¿Quiénes son los mejores, chicos? ¡No, yo! ¡Trojan la... ¡No, ni madres! ¿Cómo? ¡No, lo que me dicen ganando! ¡No, perdemos! ¡Nosotros ganamos la entera! ¡No, no, pero por pena! ¡¿Por qué Dani sale bailando, pinche Chango?! ¡Ah, cómo te voy a decir! Bueno, espero que les haya gustado Puchi Puchi Pusi Y ahora seguí comentando a Chango Y nos vemos en el próximo video ¡Los amo! ¡Mua! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!